Bueno, acaban de escuchar a Brayden Flores, ganador de la competencia Music International Grand Prix, donde puso en evidencia su gran talento por el canto. Brayden, de 11 años, es de Corpus Christi, se enfrentó a competidores de todas partes del mundo. Hoy platicamos con él y esto fue lo que nos dijo al preguntarle cómo se siente tras ser nombrado el campeón. It was very shocking. Me sorprendí cuando nos enteramos que gané el primer lugar. Estábamos en nuestro hotel y vimos los resultados. Brayden comenzó en el canto a la corta edad de 6 años y nos cuenta que ya está trabajando para participar en otras competencias. Por supuesto que muchas felicidades. Brayden, de 11 años, es de la corte edad 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 de la corte